En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 8 En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe, Ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza que cruza al desierto. Se puso en camino, y de pronto vio venir a un etíope, era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿Y cómo voy a entenderlo, si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle, y tomando pie de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. En el viaje, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco, Mira, agua, ¿qué dificultad hay de que me bautice? Mandó para la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto, y fue evangelizando las poblaciones, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 8 nos muestra a Felipe, uno de los siete diáconos. Felipe es la iglesia. ¿Y por qué decimos que Felipe es la iglesia? Porque donde hay un católico, donde hay un cristiano siguiendo a Jesús, presente en la Eucaristía, y presente en su palabra de cada día, allí donde haya un hombre o una mujer que cree en Jesucristo, allí está la iglesia presente. No que esa persona sea toda la iglesia, sino que porque somos iglesia, nosotros somos portadores de la buena nueva, de la riqueza de la iglesia. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia católica? La riqueza de la iglesia católica es la evangelización, es anunciar a Jesucristo. Por eso, cuando Felipe se pone en camino hacia el sur, porque le indica el Espíritu del Señor, se pone en camino buscando a una persona. Él no sabía a quién iba a encontrar, pero se encontró a un ministro real, a un funcionario, ministro de Candaces, que era la reina de Etiopía, un país africano. Era un hombre de trabajo oficial, pero que había venido en peregrinación a Jerusalén. Es decir, era un hombre que servía a la reina, pero que sabía que el rey es Dios, y por eso había venido en peregrinación de fe a Jerusalén. Y ese día va a recibir una bendición, porque Felipe, es decir, la iglesia se pone en camino y lo busca. Es la iglesia la que busca al que está necesitado de entender la palabra de Dios. Y este hombre va leyendo la Sagrada Escritura, va leyendo el profeta Isaías, en uno de esos pasajes del siervo de Yahvé. En ese pasaje está hablando de que se lo llevaron como cordero al matadero, y que él enmudecía y no abría la boca, que sin defensa se lo llevaron. Y este hombre, este funcionario real, le pregunta a Felipe de quién está hablando esto el profeta, de él o de otra persona. Todos los pasajes de la Biblia se entienden desde la figura de Jesucristo el Señor, aprovecha Felipe para explicarle que eso que está anunciando el profeta Isaías lo está anunciando de Jesucristo, del Hijo de Dios, del que murió y resucitó, que se lo llevaron y lo crucificaron. Aprovechó para fascinar el corazón de este hombre y para darle la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo el Señor. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y esa es la misión de la iglesia. Después él pide el bautismo. Hoy también todos los sacramentos van acompañados con la palabra de Dios. Siempre la iglesia ha tenido los sacramentos y la palabra como dos fuentes grandes de vida, de gracia y bendición, de alegría para el viaje de la vida. Termina diciendo este pasaje en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles que el eunuco no volvió a ver a Felipe, pero siguió su camino lleno de alegría. La alegría que la iglesia en Pascua le quiere ofrecer a todos los hombres y mujeres es doble. Es la alegría de Cristo, pero por dos canales. La alegría de Cristo que se vuelve palabra anunciada y explicada y la alegría de Cristo que se vuelve sacramentos, bautismo, confesión, comunión, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos, confirmación y todos los demás sacramentos que son canales de la gracia de Dios y de Cristo Jesús para la transformación de las personas. Salmo 65 Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que Él ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Este ha visto al Padre. Se lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús está dando una clave de amor misericordioso. Es el Padre el que atrae a los seguidores de Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es decir, el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo como pan de vida y como pan de salvación para la humanidad, pero el Padre con su amor sigue atrayendo. La misericordia de Dios se vuelve nuestro comportamiento de vida y eso sí que atrae a la humanidad. Nosotros podemos atraer, no convencer, ni siquiera obligar a las personas a que crean una doctrina. El Papa Benedicto XVI decía que nosotros no tenemos que hacer proselitismo como quitándole a otras iglesias los adeptos para atraerlos para la nuestra. No, ese no es el procedimiento de la iglesia. El procedimiento de la iglesia es atraer, atracción amorosa, atracción misericordiosa para que atraídos descubran la riqueza del pan de la palabra, del pan de la eucaristía, del pan de la fraternidad, del pan de la oración. El Señor va a atraer a muchos a través de su comportamiento. Por eso es importante que nosotros los católicos seamos el canal de atracción para que muchos puedan encontrar a Jesucristo en su vida y para que encontrándolo encuentren salvación, encuentren luz y bendición y ellos mismos se hagan portadores de otros al encuentro con Jesucristo el Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe, nos siga atrayendo el Padre Dios con su amor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.